Continuamos con la lección 4. En este caso vamos a ver la documentación necesaria para iniciar un ensayo clínico, aquella documentación que es imprescindible entregar tanto al CEIM como la EMS. Para iniciar un ensayo clínico existen tres fases. Primero hay una fase donde se presentan las solicitudes, otra donde hay que presentar la documentación al CEIM y a la agencia y por último finaliza con el contrato. Empecemos por la fase de presentación de solicitudes. En el futuro todas las solicitudes se presentarán a través del portal europeo. Hasta que este sea operativo, que hoy en día no es operativo, todas las solicitudes y comunicaciones de un ensayo clínico deben ir dirigidas a la EMS y al CEIM, que haya aceptado la evaluación y serán presentadas a través del portal de ensayos clínicos con medicamentos de la EMS. Aquí tenéis un link directo al portal. Las solicitudes deben enviarse una sola vez y únicamente a través del portal ECM. El solicitante será quien reciba las comunicaciones de la EMS sobre la parte 1 y el CEIM sobre la parte 2. El solicitante para el CEIM puede ser diferente al solicitante para la agencia. La solicitud de autorización de un ensayo clínico deberá presentarse con firma electrónica, pero en los casos en los que el solicitante no tenga firma electrónica, la fecha de recepción de la solicitud será la de presentación en el registro de la EMS del justificante de envío telemático y la carta de presentación con la firma manuscrita. Se deberán presentar dos copias de la carta de acompañamiento de una solicitud para que cuando se entregue la solicitud en el registro de entrada, el solicitante o mensajero pueda retirar una copia con el sello de entrada. Cuando las solicitudes se presenten por correo postal, siempre que se adjunten dos copias de la carta de acompañamiento y un sobre con la dirección del remitente y franqueo suficiente, se enviará la copia de la carta de acompañamiento sellada por correo postal. Las solicitudes se presentan simultáneamente a la EMS y al CEIM. Dado que el portal ECM actualmente no lo permite, la presentación debe de ser consecutiva. Primero al CEIM, inmediatamente después a la agencia. Hasta que el portal permita la presentación de la documentación de una sola vez, se considerará como fecha de entrada, a efectos de tramitación del procedimiento, la fecha de la solicitud presentada en último lugar. Todas las solicitudes pueden ser presentadas en cualquier momento del mes y la fecha de entrada es la fecha en la que se presenta. Las solicitudes deben de ser completas desde la fecha de presentación. No se acepta el envío de documentación adicional que no haya sido solicitada por la agencia o por el CEIM después de esa fecha. En caso de que se reciba documentación posterior a la fecha de validación, se retrasará el calendario de evaluación. Seguimos con la documentación que necesitamos presentar a la agencia y al CEIM para iniciar un ensayo clínico. En la documentación se diferencian dos partes, la parte 1 y la parte 2. En la parte 1 encontramos los documentos para enviar a la agencia y al CEIM y documentos que solo se envían a la agencia. Y en la parte 2, documentos que solo hay que enviar al CEIM. La documentación de la parte 1, la que se envía, tanto a la agencia como al CEIM. Hay que enviar una carta de presentación, un formulario de solicitud, la autorización del promotor al solicitante si procede, el protocolo, un resumen del protocolo, el manual del investigador o ficha técnica del medicamento en investigación, la ficha técnica o manual de investigador de los medicamentos auxiliares no investigados en el caso de que proceda, el asesoramiento científico y plan de investigación pediátrica si procede y la justificación del carácter de bajo nivel de intervención para el ensayo, si no se incluye en la carta de presentación. Como hemos dicho en la parte 1, también hay documentación que solo se envía a la agencia. En este caso se envía la autorización del promotor del ensayo clínico previo o fabricante del producto en caso de referencia cruzada de un producto en investigación. Documentación relativa al cumplimiento de las normas de correcta fabricación del medicamento en investigación, siempre que proceda. El expediente del medicamento en investigación, su parte de calidad, siempre que proceda. El expediente del medicamento en investigación, cuando proceda. La documentación relativa al cumplimiento de las normas de correcta fabricación del medicamento no investigado, que es el medicamento auxiliar, si hace falta. El expediente de medicamento no investigado, su parte de calidad, también cuando haga falta. El expediente de medicamento no investigado, si procede. Y el etiquetado del medicamento y el justificante de pago de la tasa de la agencia. En la parte 2 presentamos documentación exclusivamente al FEIN. ¿Qué presentaremos? Documentos en relación a los procedimientos y material utilizado para el reclutamiento de los sujetos. La hoja de información al paciente y el consentimiento informado. La idoneidad de los investigadores. El currículum de cada investigador principal de cada centro participante. La idoneidad de las instalaciones de cada centro que participa. La cobertura de seguro o garantía financiera. Una memoria económica desarrollada. El justificante del pago de la tasa del CEIN, si procede. Y el justificante del pago de la tasa a la agencia. El CEIN validará la parte 2 y la agencia la parte 1, en un plazo máximo de 10 días naturales. En caso de ser necesario subsanar la solicitud, el promotor dispondrá de 10 días naturales para presentar la información solicitada. La EMS con la parte 1 y el CEIN con la parte 2 dispone de 5 días naturales para comunicar al promotor si la solicitud es válida o no. En caso de que la parte 1 o la parte 2 no se consideren válidas, la solicitud completa se considerará no válida. El plazo máximo de evaluación será de 45 días naturales a partir de la fecha de solicitud válida. La fecha de solicitud válida es el día natural siguiente a la última de las fechas de entrada efectiva de una solicitud que contiene toda la documentación necesaria para la agencia y para el CEIN. Tanto para la parte 1 como para la parte 2 se puede solicitar información complementaria una sola vez, extendiendo en ese caso dicho plazo en 31 días naturales, 12 días para que el promotor responda y 19 para evaluar la respuesta. En caso de que el promotor no responda a una petición de información complementaria durante la evaluación respecto a la parte 1 o a la parte 2 en el plazo solicitado, se considerará que ha desestimado la solicitud completa del ensayo. En caso de que el promotor desista de la parte 1 o de la parte 2, el desestimiento aplicará a la solicitud completa. La agencia enviará la resolución de la solicitud al promotor y al CEIN en los 5 días naturales posteriores a la fecha en que se haya completado el plazo de evaluación de la parte 1 y el promotor haya remitido a la agencia el dictamen del CEIN de la parte 2. No se aceptará el envío de documentación adicional que no haya sido solicitada por la agencia o por el CEIN después de esa fecha. Cuando la conclusión sobre la parte 1 sea que el ensayo es autorizable o autorizable con condiciones, las conclusiones sobre la parte 1 se comunicarán al promotor en la resolución de autorización del ensayo. Si hubiera solicitado información complementaria sobre la parte 1 pero no sobre la parte 2, el plazo de evaluación de la parte 1 podría alargarse hasta 31 días naturales respecto al plazo de evaluación de la parte 2. Se considerará que el ensayo está autorizado si el solicitante indicado por el promotor no ha recibido la resolución de autorización en los 5 días naturales siguientes al envío de la agencia del dictamen del CEIN sobre la parte 2 y la fecha límite para la recepción de las conclusiones de la parte 1, la fecha que sea posterior. Las solicitudes siempre completas en el momento de la presentación y en el caso de que se reciba documentación posterior a la fecha de validación, el calendario de evaluación siempre se va a retrasar. La última fase sería la fase de firma del contrato. Entre el centro y el promotor debe existir un acuerdo para realizar un ensayo clínico y este acuerdo se expresa mediante la firma de un contrato. Sólo en los ensayos clínicos en los que el promotor sea un investigador que pertenezca al centro no se requiere la firma del contrato pero sí se precisará de la conformidad expresa de la dirección del centro. El contrato con los centros puede formalizarse en cualquier momento pero sólo será efectivo cuando el ensayo clínico esté autorizado por la agencia y disponga del dictamen favorable del CEIN. La tasa por autorización evaluación es independiente del importe que paga el promotor en concepto de gestión administrativa del contrato. En definitiva para iniciar un ensayo clínico con medicamentos en un centro necesitamos el dictamen favorable de un CEIN acreditado en España, la autorización de la agencia y la firma del contrato. De aquí finalizamos la lección 4. Gracias. Gracias. Gracias.